Fuiste persiguiendo un sueño en Estados Unidos, en realidad, y tú siempre lo has apoyado a él. Pero él ha sido ampallado infraganti, ¿eso juega a favor de ella, de Rosa? Bueno, en realidad es una situación lamentable, muy lamentable. Y después seguí mi rumbo y mi mamá como que ya se retiró de la búsqueda. O sea, tú te fuiste persiguiendo un sueño en Estados Unidos. Sí. En realidad, y tú siempre lo has apoyado a él. Siempre, siempre, porque él llegó de los dos años y medio. Chiquitito. Chiquito, pero... Mira, Renny. ¿Se alcanza la torta? No te puedes quedar, para nosotros, para todos. Para todos. Es para todos. Renny, por favor, toma el centro, que es tu cumpleaños. Gracias. Mira, ahora sí, ya está la familia completa. Es tu cumpleaños. Todos, hasta ahora tienes a tu madre. Claro. Mira, después de que nació mi hija, entendí lo que es ser papá y mamá y es el labor más grande. Y que el amor no tiene límites. Sí. Y sigue creciendo, y sigue creciendo y no se acaba. Es impresionante. Es impresionante. Y... 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 Gracias.